Para mi compadre Javier, organización 13, esa rueda que nos dice se titula La Chica Bonita Chica 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 Los conocimos no sabía que decirle, quería preguntarle si quería ir al cine Vamos a votar para todos los tóxicos, todas las toxicomanías, para las mujeres, asesinas Ahí se van a la polis del Vandal Solider, todas las polis Chica bonita te quiero preguntar, hace mucho tiempo te quiero yo hablar Llevarte para el cine, tu cuerpo yo abrazar Besar tus lindos labios y siempre yo estar contigo A su casa yo la caminé ¡Pasa de las abrazos! ¡Ay qué bonito! ¡Un éxito fantasma! ¡Un éxito sabi! Hablamos, sonreímos, jugamos al caminar Con esa chica bonita yo me iré a casar ¡Chica bonita! Con el favor de Dios caminaremos al altar Para estar siempre juntos nuestros sueños alcanzar ¡Báilale con sabor vegeta! ¡Un éxito sabi! ¡La chica aliso! ¡Oh, oh! Cuando la miro yo siento que muero chica ¡Pero es eso! ¡Pero es eso risita yo me he enamorado de ti! ¡Oh, oh! ¡Yeah! Para todas las chicas bonitas ¡Así se llama! ¡Joy! ¡Joy! ¡Joy no! ¡Yo para el señor Miguel Ramírez Y su esposa y su esposa y familia agradecí! ¡Familia Ojeda! ¡Señor Miguel Ramírez! ¡Gracias! ¡No lo crees en nuestro amor! ¡La quiero, la adoro! ¡Quiero siempre estar juntito a su lado y siempre besarse! ¡Toda la familia Ramírez Ojeda! ¡Cuando la miro yo siento que muero chica bonita con tu sonrisa! ¡Se gachó! ¡Han enamorado de ti! ¡Salud! ¡Para todas las tóxicas! ¡Allá para Bahía! ¡Para todas las mujeres asesinas! ¡Este gran día! ¡Todas las polis! ¡Veremos a la alta! ¡La hermana Sonida! ¡Para María Gloria Teres! ¡Ella estará! ¡Para Adelina! ¡Para María! ¡Y todas las que van a daros! ¡A mi barazo! ¡Chica! ¡Son, son, son, son! ¡Venga para todas las mujeres polis! ¡Chica bonita! ¡Te quiero preguntar! ¡Hace mucho tiempo! ¡Te quiero yo hablar! ¡Llevarte para el cine! ¡Tu cuerpo yo abrazar! ¡Pesar tus lindos labios! ¡Si siempre yo estaré contigo! ¡Ruli, ruli, 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 yeah! ¡A su casa yo la encaminé! ¡Salud por el famoso Yair! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué linda mujer! ¡Sacando los pasos! ¡2024! ¡A mi barazo para Yair! ¡Som, som, 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 som! ¡Desta chica bonita yo me iré a casar! ¡Dice con esa rola para las chicas bonitas! ¡Con el favor de Dios camino! ¡Inicia el sonido! ¡Este era el número de los noventa y ocho! ¡Los sueños al casar! ¡Con esa rolita inició! ¡Pesar yo siempre estar juntito a su lado y siempre besar sus labios! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, son! ¡Cuando la miro yo siento que muero! ¡Chica bonita con tu sonrisita! ¡Yo me he enamorado de ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Luri, luri, 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 yeah! ¡Diga el sabor! ¡Hey! 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 ¡Los yeyes! ¡Los yeyes! Los años van pasando y solo crece nuestro amor La quiero, la adoro, quiero siempre estar juntito a su lado Y siempre besar sus labios Cuando la miro yo siento que muero Chica bonita con tu sonrisa Yo me he enamorado de ti Este gran día caminaremos a la edad Ella estará conmigo hasta el fin, hasta el final Con placidas hoy Chica Para Alison Con placidas en ese programa Mix Freddy Martínez Zombie Son 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 Me Música Música